Después de casi un año de trabajo, hoy termina el proceso de licitación de uno de los proyectos más ilusionantes para el equipo de gobierno, según los responsables de Urbanismo y Compras y Contrataciones, el Sendero Litoral. Tras estudiar las ofertas de 28 empresas, el consistorio ha adjudicado las obras para su ejecución. La mejora adjudicataria con la mejor oferta, mejorando todos los plazos que venían en el pliego técnico de licitación, todos los plazos como la mejora en el tiempo de ejecución, que se reducen a 12 semanas, 3 meses, en la empresa constructora San José. Como he dicho, este proyecto tan ilusionante, por el que apuesta este equipo de gobierno, que creemos que puede ser un revulsivo. Un impulso para el turismo, tanto residencial como vacacional, indica Cortés. Esta actuación cuenta con una inversión por parte de la Diputación de Málaga de 2 millones de euros y servirá para que se pueda transitar a pie y en paralelo a la costa los casi 5 kilómetros que separan la cala con el término municipal de Marbella. Será, afirman, un paseo distinto al concepto concebido. Faltaba un elemento natural, un elemento que fuera, digamos, acorde con lo que es nuestra costa, que es el concepto con el que se hizo y se trabajó el Sendero Litoral de Mijas. Es basado fundamentalmente en la madera, con muy poca intervención sobre el medio natural. El Sendero Litoral tendrá carácter natural, no habrá lugar a la iluminación artificial y conectará con todas y cada una de las playas que existen en el litoral mijeño. Y también aprovechamos este proyecto para que en esa mitad de nuestro litoral, todas las playas sean accesibles. En muchas administraciones, que evidentemente en Mijas se ha estado trabajando desde hace tres años porque no teníamos playas accesibles y ahora vamos a poder hacer de esto una realidad. Navarro asegura que este proyecto sin duda aportará calidad de vida. Que es un proyecto para todos, que es un proyecto que nos va a dar más calidad de vida, que es un proyecto que nos va a hacer más felices en resumidas cuentas y que evidentemente estamos ansiosos de que pasen estas 12 semanas para que este proyecto sea una realidad. La empresa adjudicataria ha anunciado que comenzará con los trabajos la semana que viene, por lo que si todo va según lo previsto, las obras podrían quedar finalizadas en septiembre.